¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¿Y este qué? ¡Muy buenas, Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obama en el día de hoy Estamos con Yabsurdo En la midlane, vamos a estar probando Un buffo que le han dado, le aumentaron el daño a la Q No sé por qué, Riot lo ha hecho Seguramente le va a sacar una nueva skin La skin número 25 mil Bueno, 20, no sé, tiene como 10 skins O más, ya sube, no sé cuántas tiene Pero tiene un montón Le buffaron la Q Bastante raro, la verdad Pero supongo que Riot lo vio necesario Y pues ya está Ahora Yasuo pega más con esta habilidad Vamos a ver, de jungla tenemos En contra a un Lee Sin Por lo que seguramente ganqué en early De runas nosotros traemos cadencia Está bastante bien A ver, es una Vex Vex, compañera Complicada, eh, complicada de De controlar Vamos a guardar por acá No voy a hacer que venga esto Eh, casi, casi, casi Vamos a pujar aquí esto Ella tiene rango Aunque yo también tengo Eh, mi Q Y de hecho también el tornado, ¿no? Porque si le pego los tornaditos Y eso, y le estoy pokeando así Eh, pues La cosa no está tan mal Uy, cuidado Ok Dale, le pegamos Cuidado, creo que va a venir el Lee Sin pronto Me voy para atrás Voy a tirarme la poción Porque No me quiero quedar tan low Y menos contra un Lee Sin Que estará por ahí Dando y rondando No voy a empujar De hecho la voy a dejar empujar a ella A ver si Vex Se le ocurre empujar un poquito la línea Buena, bien ¿Dónde está el Lee Sin? Que me da algo Con este Lee Uy Cuidado, eh Cuidado Que se gastó el flash Bastante random Para serle sincero Ah, yo me voy a ir No me voy a quedar No me conviene Ah, ese flash Fue súper random Demasiado Diría yo Ah, así que bueno Supongo que está bien En la siguiente pelea Yo tendré posibilidades Me dan ganas de comprarme botas Incluso antes que la otra Para Eh, para llegar más rápido a línea Y ya luego me compro las Berserker Pero sí Si no me dodgeaba eso Yo flashaba Tiraba auto Ignite Y le ganaba Pero lo flasheó justo O sea que Estuvo Estuvo buena la jugada Cuidado, eh Se ve que estás poniendo buena la cosa ya Uy, no No, no, no Se le fue Uy, sí le ganó bien Cuidado Bueno, bueno, bueno Cuidado Warwick Voy para allá Voy para allá Voy para allá Ahí te voy, ahí te voy Si vienes para acá Creo que hay posibilidades, eh Se fue para allá la Vex Ni idea de dónde está la Vex No creo que te haya seguido Ni que te haya dado la vuelta Parece que se fue Y ya está Ah, entonces voy a empujar Traigo de runa gente Linaje Que está OP Porque me da como Más Sustain Pero sí es verdad Que como no es celeridad Sí como que se extraña Un poquito ese attack speed ¿No? Que te da la celeridad Y que hace que sean Bastante más fluidos De Yasuo Entonces Eh, ganas algo Pero también pierdes Rápido Vámonos A ver En bot Uy Se farmeron al de este Voy para acá Ese leasing Lo veo bastante low Va a ser golems Probablemente Sí Se lo puede encontrar aquí O no sé si vaya a pasar por aquí Creo que tiene El smite ¿Ayuda? Vámonos Uy Qué buen combo Buen combo Buenísimo Dios Eh, no me dio asistencia Qué mentira es esa Me da igual Ay no Me da igual Llévensela Pégale una W Brand Una W Yo creo en ti Brand W No, no le va a pegar F Uy Dios Me dio la asistencia Buenísima El es real El es real Llegó y dijo No amigo No se va a ir Yo te vengaré Gracias compañero Se agradece Ha estado bien Hemos sacado dos kills Y una asistencia Ahí me ganó un poco el hambre Hay que decirlo Pero Uy Es que había demasiados minions Si no, si salía bien esa Pero sí había demasiados minions Ya tenemos berserkers De runa Arcoescudo Me podría matar Krakens Para terminar De sacar Mucho daño Uy Dios Amigo Andamos on fire Con el Yasuo Ahí Uy Alcancé a ultear De una manera Super random En la que Quedé Ulteando Pero fuera del rango De la torre O sea Ulteé Pero no quedé En el rango de la torre Si hubiera quedado En el rango de la torre Probablemente Sí moría Porque hubiera recibido Mucho daño gratuito Ahí también Ok Vamos a sacar una Ah no Ya llegó la vex Vámonos Vámonos de aquí Gente Que aquí asustan Y ya me tengo que dar El back No me quedó Otra skin Que canjear Porque pues Esta fue la La skin Que me dieron Con las piezas De las De los pocos Campeones Que podría jugar Así que Pues tocó Sacarla de Yasuo Y creo que Estos puntos Ya van a caducar Porque Ahora va a funcionar Por una esencia Supuestamente ¿No? Lo de las skins Legendarias Que ya También dijeron Que iba a haber Nuevas skins Que ya no solo Hashtag Que iba a haber Como super exclusivas Pero de otra temática Que va a ser bueno A mi me interesa eso Para serles sincero Ok voy a guardear Vamos para acá ¿Saben qué es lo malo? Que veo que casi No tenemos levantamientos Este juego El dragón Voy a empujar rápido Mid para Hacer el dragón Porque es que Lo deberíamos de hacer Porque creo que Lee Sin está haciendo El heraldo Hay que hacer el dragón Lee Sin está haciendo Heraldo Estamos casi seguros Que está haciendo El heraldo Heraldo Lee Sin Así que hay que Responderlo Con un dragón Infernal Para nosotros Sí Lo sabía Que estaban Haciéndolo Era muy obvio Ahora la pregunta Es ¿Dónde lo va a tirar? Sabía que estaba El Lee Sin ahí Por eso no entré ¿Ultealo? No No lo ulteó Era ultearlo Antes de que me pegara El combo Chale Bueno, por lo menos Me ha dado asistencia La Vex me ha ulteado Si Warwick Hubiera ulteado Justo cuando Estaba en Lo tenía enfrente No me mataba No me mataba y sacamos Una doble No tienes que irte Vete, 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 vete Uy, casi Me ganan Buena Uy, esa va a salir Una doble Para el Bran Perfecta, eh Veo dudar mucho Al Warwick De repente Sí Bueno, ni más Ni más No pasa nada No pasa nada Que ya sabemos Que Yasuo Lo que necesita Para estar fuerte Es completarse Un ítem Y luego Filo infinito Y ya tienes Un campeón Bastante roto Hay que ser pacientes Warwick No ha hecho Su red Todavía Creo que lleva Demasiado tiempo Sin hacer red Warwick ¿Qué nivel? Voy a hacer esto La verdad Porque Sí, mira Ahí va Otra vez Como que No he hecho Nada Por red Ni nada ¿Veis No estará acá? Voy a Mid Es que Ese red Creo que Llevaba Un montón Un montón De tiempo Ahí Dragón Hasta que No vea Donde está Lizzy No puedo Pelear Porque Me arriesgo Demasiado No he No he No he No he No he Deja que el farmeo haga lo suyo ¿Dónde tiro el heraldo del Warwick? Ah, no, el Lee Sin lo tiró en... No sé a dónde lo tiró Oh, ¿se fue? ¿En serio? Se hubiera quedado aquí Bueno, hemos pedido hacer este Red De hecho lo voy a hacer Lo voy a hacer rápido, me da igual Me lo voy a jugar Ahí viene Lee Sin Uff, casi, ¿eh? Ah, si no corría el Brand Era una buena triple Pero ha estado bien, mira Uy, espera, no me dio asistencia eso Todo lo que ha pegado Yo llegué a acumular demasiado oro Y estoy haciéndolo del Power Spike Mira, al mismo tiempo estoy llevándome una kill Y estoy muriendo Para fedearme más rápido Porque así se juegan los Yasuos Le vamos sacando el doble de Farming al Mid Cosa que no está nada mal Lo que me duele es que he perdido mi Red No voy a desfarmear eso Farmea tu Blue No voy a desempujarme la línea Algo, a ver, ¿saben qué? Me voy a comprar una daga más Para compensar la falta de velocidad de ataque Que tengo por no traer la celeridad Con esto yo creo que ya contrarrestaría un poquito Esa falta de Attack Speed Porque sí se siente Y además tendría la ventaja De linaje Que linaje me da bastante robo de vida Y combinarlo luego ya con Con Dominación Y luego ya con una Salinaria Pues ya tenemos el combo completo Tu torreta ha sido destruida ¿Dónde está el Mid? ¿Dónde está el... Ok, ¿a dónde está el... ¿Dónde está el Isin? Creo que viene para acá Está por aquí Vamos a hacer el dragón ¡Uy! Aquí estaba ¡Uy! Es como... ¿Cómo me pegó eso? Bien ¿Cómo me pegó eso? Si lo flasheé prácticamente Ni idea, ¿eh? Isin ahí Sabía que Isin me estaba buscando por algún lado Vamos a ayudarle al... Pero no sabía por dónde estaba Yo creí que estaba por todo Por el heraldo Pero no, estaba justo aquí campeándome Te ayudo, te ayudo, amigo Tienes Smile, me imagino Bueno Bien, bien Y ese Gunplan No sé qué está haciendo por acá Pero anda medio perdido Hubiera querido jugar Yasuo Jungla No les voy a mentir Pensaba subirlo en Jungla Pero dije, nada Vamos a jugarle en Mid ¿Cuál es el problema? ¡Uy! Cuidado No, está muertísimo el pobre Bueno, pero Se farmearon a Lee Cosa que me deja open ¿What? Eso no le pegó, ¿eh? De verdad Ok, tengo para comprar el Spadon Rápido, vamos a comprar el Spadon Podría... Si se queda de empujar bot No, me voy Ya vale, es real Lee Sin ya revivió No paré Esto lo tenemos que pelear bien No, pero Warwick Vamos, vamos, vamos Está bien Por lo menos me llevé algo ¿What? ¡Estaba ultiando! Presioné la R Se los juro que presioné la R Pero... ¿Está ultiando? Ultié y no No, no salió Bueno, me voy No sé, yo... Yo supuestamente Estaba presionando la R No sé si me quedó Fuera del rango Por un momento o algo Porque puede haber pasado eso O que simplemente... No, porque es que El levantamiento del tornado Es más que suficiente Hasta te da tiempo De tirar un autoataque ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero ya también me pasó Otra vez anteriormente Supongo que a lo mejor No sé si estará nerfeado eso Y no me he dado cuenta Bueno, es un segundo Pero es muy poquito A lo mejor ya no es tan... Tan dadivosa esta Q Como antes A ver, es que Cuando haces el EQ Creo que es más El tornado este De la Q Pues es menos O por lo menos Es aparenta Creo O puede que traiga Bastante tenacidad También No, no No trae tenacidad No te preocupes No amigos Están todos acá Estaba medio barrio Ahí esperándote Pobre Bran Se lo quebraron Es que gastaron todo En el pobre ¿Sabes? No le dieron Ni oportunidad No me gusta esa pelea Uy, qué buena el... ¿El action? ¿A action, amigo? ¿Qué acaba de hacer? Bueno Buena esa, eh Buena esa Se la dio el action Se la dio totalmente Es que Se aventó la jugada Vámonos A ver, vamos a tirar Mid Que ya cae Que ya cae esta torre Bien, 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 bien Muy bien jugado el action Sinceramente Yo no creería Que iba a salir También esa jugada Pero se aventó Una triple Listo Listo Field infinito Ahora De field infinito Me quiero armar Como digo Algo de más Attack speed Puede ser Rey arruinado O algo más De sustain Vámonos por Rey arruinado ¿Sabes? Porque si me hace falta De esa attack speed Buena Bien ¿Es un buffo Necesario para el Yasuo? Pues no lo sé Si tan necesario Ah Me gustaría probar Una bull Tal vez de más daño Mira, vamos por ejemplo Contra el gunplank Y vamos a pelearle Que está acá en topside A ver que sale Contra él Un uno Versus uno Gunplank Señor Gunplank Venga Para acá No Corra Acérquese Por favor Uy Dios Es la ventaja Del linaje Es que fallé El tornado Todavía Que es lo peor Y es por Es un sacrificio Que he hecho Como dijo El no haber sacado Celeridad Pero a cambio Ganar este sustain O sea Un Yasuo Que la verdad Es molesto Porque se cura muchísimo Si no le tiras Un ignite encima Pues va a curar demasiado ¿Qué? 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 ¿Cómo me alcanzó A pegar el fear? No sé Casi salí a vivo Porque he estado a punto De tirar la segunda Q Para curarme con los minions Pero ya no tenía tiempo Bueno Bueno A ver Esto Sigue teniendo buenos resultados Y no tengo ninguna queja Pero yo quiero pelearle otra vez Al gunplank O a la lux A walisin A ver si elisin Me quiere pelear En luno versus uno ¿Qué sé yo? Yo ya tengo El 100% de crítico Tengo el feel infinito Y Con Con el rey arruinado Pues voy a tener Todavía más sustain Ya después de eso Tal vez me vaya Por la sanitaria Simplemente por No sé Darla a lo loco Y Y curarme un montón De una Q Casi toda la vida Mira No sé Ya sube ahí Con el estilacho Que trae O en medio Una teamfight Me gustaría Una composición Que tuviera algún levantamiento Pero es que Pues ¿Quién de mi equipo Va a levantar a alguien? Nadie Nadie tiene levantamiento Entonces Queda solamente en mí ¿Van a ser el varón? Bueno Voy para allá No Se lo van a hacer free Uy Cuidado 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 Se los agarraban muy mal Uy Lo que le he pegado Uy Lo que le he pegado O sea He pegado muchísimo Ay no Vamos a morir Ay no Me voy ¿Sabes qué es lo gracioso? Que este daño Que me ha hecho el Jin No me va No le va a servir de nada Porque tiro una Q Y me voy a curar todo Es que Voy a tirar una Q Y voy a estar full vida Es lo que da un poco de asco De Jesús A veces Como que Mira ahí está tu daño Ahí está tu daño ¿Qué vas a hacer? Nada Llorar Uy No Si se va a ir Ya se me hacía que se iba Se les escapaba Es a Vex Voy a guardar por acá A ver Hay un red Uy un red Que buen red Pobre Lo siento Señor Yo solo quería Yo solo quería Su red Pero usted se me atravesó Vino directo a mí Cuidado Mi brand Tengo mucho oro Voy a comprarme ya El otro Izen Para testar con la build full Mira Es que ya Aquí yo ¿Qué tengo que hacer? Nada No tengo nada más que hacer Podría ir el ángel guardián ¿Cuánto tengo de De robo? Aquí está No ¿Dónde estaba? Creo que era en la Acá está Tengo Ah 39% De robo de vida Va Bastante daño 39% del daño que haga Me lo voy a curar Buena esa Vamos a probarlo Ay no No puede ser No me pude mover Estuve 5 segundos Sin poder Me mover Casi ¿Qué es esto? Y lo peor de caso Es que casi Estuve una Q De poderme curar Estuve A una Q Nada más Lo tenía que intentar Gente Lo tenía que intentar Que me llegaba A salir bien Uff No sé Qué iba a haber Ha pasado Pero me llegaba A salir bien Eso Tenía que intentarlo Y casi me salía Asistencia No Asistencia Uy Se le tiraron Al action Bro Vamos a comprar 1900 de oro Está bien A ver Es que ya tengo yo El 100% de crítico Quería comprar El espadón Primero Buena Uy Se sacó el alma El warwick Se la ha jugado Se la ha jugado No Yo creo que ya No voy a correr riesgos Pero No me arrepiento No me arrepiento Porque es que uno Tiene que intentar Esa clase de cosas Si me hubiera salido Una jugada Clean Uff ¿Qué van a hacer? 441 de daño Tenemos en la Q No me voy a poner Delante Ay dios ¿Qué es esto? ¿Y este qué? ¿Saben qué es lo malo Deluxe? Es que esa cosa Ay no Calculado Vamos a curarnos acá Miren 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 esto Miren esto Que asco La curación Que traigo Que asco Es que es un asco Es un asco Esto es como Todavía por la run Y eso Es como Desperdicias todo Tu pokeo Me va a Me va a pequear El leasing Se me había quitado El arco escudo Si no Si me salvaba Bueno Ya tengo el item Ya tengo el item Ya no necesito más De aquí ya me compro El ángel guardián Y ya está Ya estoy full El único problema Es que Uy casi se la quita El Ezreal Ese como lo he dicho El counter de Yasuo Es el CC Y me podría comprar Fajin Pero vamos a ir Por algo seguro Como ángel guardián Ya más defensivo Para terminar De cerrar esta build Si hubiera tenido La sanguinaria Yo sé que le ganaba Le ganaba Definitivamente Hubiera tenido El arco escudo Que me lo había quitado Con la ulti La luz La W Uy no Buena Se va a lanzar Se la aplicaron No amigo ¿Dónde te sentaste? Ah ya está Bien Ya hemos ganado Hemos ganado Y eso que yo no soy Men Yasuo Hace mucho que no jugaba Yasuo Sinceramente Pero es bastante divertido A ver Podríamos ser el varón O tiramos Ya está Ganamos Ganamos Yasuo de oro Ya está Pues eso gente Partida con Yasuo Está Bastante OP A ver El buffo Le viene bien Le beneficia un poco Así que pues eso gente Nada más Muchas gracias por haber visto el video No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos hasta la próxima Tchau Chau